Se llevó a cabo una mesa en donde estuvo la presente protección civil, la de PRIS y la representación de gobernación con los representantes de esta asociación de centros nocturnos y los acuerdos a los que se llegaron es que ellos van a presentar en próximos días una propuesta de protocolo de funcionamiento para este tipo de lugares, la cual será evaluada de manera formal por las instancias correspondientes para que en el momento en que el semáforo lo permita puedan en su momento contar con todas las medidas para la realización de sus actividades. Gracias por ver el video.